Hola a todos, Medela de Cubones para Comida. Aquí les traigo las mejores ofertas para CVS. Estas compras comienzan agosto 10 y se terminan agosto 16. Para comenzar tenemos esta compra. Cuando gastamos 30 nos van a dar una tarjeta de 10. Entonces, esta compra nada más la podemos realizar una vez por tarjeta. Hay muchos productos que participan. Hay algunos productos que están. Compras uno y el segundo es a mitad de precio. Donde ustedes vean que está marcado son estos los productos que están participando. También los productos de bebé también van a estar en oferta. En esta compra vamos a comprar 4 botes de jabón Stai. Estos están a $5.94 cada uno y en 4 se hace un total a pagar de $23.96. También vamos a comprar en esta misma transacción un paquete de servilleta Scott. Esa está a $4.99. Y para completar los $30 vamos a comprar dos jaboncitos para trastes gay. Estos están a $0.88 cada uno. Y por todos estos productos se hace un total a pagar antes de los cupones de $30.51. Para el jabón Thai hay un cupón de $2.00. Y para el papel Scott va a salir un cupón de $0.75. El cupón de $2.00 salió en el P&G julio 27 y el cupón de $0.75 va a salir en SmartSource agosto 10. Total a pagar después de los cupones será de $21.76 y nos van a dar una tarjeta de $10. Esta compra nos saldrá al final después de los cupones y después de la tarjeta a $1.68 cada producto. Estas cajas de cereales están a $2.00 por $2.00 y si compramos dos cajas nos van a dar un extra box de $1.00 límite de una vez por tarjeta. Para este cereal tenemos un cupón printable de $0.50. Total a pagar después del cupón será $3.00 y nos van a dar un extra box de $1.00. Esta compra nos saldrá al final después de los cupones a $1.00 cada caja. Esta comida para los perritos está a $5.00 cada bolsa. Vamos a comprar dos bolsas. Para este producto va a salir un cupón manufacturero BOGO. El cupón saldrá en SmartSource agosto 10. Total a pagar después del cupón será $5.00. Esta compra nos saldrá al final a $2.50 cada bolsa. Los Speed Stick Gear están a $3.99 cada uno y si compramos uno nos van a dar un extra box de dos. Límite de una vez por tarjeta. En esta compra vamos a comprar dos. Para este producto tenemos un cupón manufacturero BOGO. El cupón salió en SmartSource julio 27. Total a pagar después del cupón será $3.99 por dos y nos van a dar un extra box de dos. Esta compra nos saldrá al final después de los cupones a $0.00 cada uno. También tenemos todos estos productos en oferta de la marca de CVS. Cuando ustedes compran un producto y lo pagan después del extra box les sale gratis. Todos estos productos tienen límite de una vez por tarjeta. Y esto es lo mejor que ha salido para comprar esta semana en CVS. Recuerde que estas son unas ideas. Gracias a todo yo soy Adela de Cupones para Comida. Bye.